Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra del Juárez. Amigos, antes de comenzar este video, dejen su buen like ya de allá si creen que las Chivas vencerán al Juárez. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver el partido entre Chivas y Juárez totalmente en vivo. Pero antes les pido por favor, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan del partido entre Chivas y Juárez. Y ahora sí amigos, sin nada más que agregar, comencemos. Y bueno banda, las Chivas y Juárez se enfrentan el próximo sábado 30 de enero por la fecha 4 del torneo Guardianes 2020 a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión de este partido, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo este gran partido. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido no tan bien, ya que únicamente suman dos puntos de nueve posibles. Como recordaremos, en las primeras dos fechas, las Chivas terminaron por empatar sus compromisos. Sin embargo, la jornada pasada, la jornada 3, las Chivas cuando visitaron al Atlético de San Luis, terminaron por perder 3 a 1 en calidad de visitante. Ahora amigos, intentarán sacar sus primeros tres puntos del torneo y ganar este partido en su casa, en el Estadio Akron. Tendrán que derrotar al equipo de Braavos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Braavos, los dirigidos por Luis Fernando Tena. Llegan a este partido al igual que el equipo de Chivas, sin conocer la victoria. En sus primeros dos partidos, terminaron por empatar. Ya para el partido más reciente, o sea, nos referimos a la jornada 3, les tocó visitar a la América, en cancha del Estadio Azteca. En esa ocasión, el equipo de Braavos, terminó por perder 2 a 0. Y ahora amigos, ante las Chivas, intentarán sacar sus tres primeros puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Chivas, en la posición número 15, con dos puntos. Mientras que el Juárez se encuentra en un lugar abajo, se encuentra en la posición 16, con dos unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Braavos, correspondiente a la jornada número 4, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV, y también va por la señal de Aficionados, a partir de las 7pm, hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, se verá por la señal de TUDN, a partir de las 6pm, hora del Pacífico, y a las 8pm, hora del Este. O bien amigos, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!